Señoras y señores. Mirá, Guido, soy tu fan. Un cartel. ¡Mirá! ¡Mirá quién es! ¡Mirá quién es, Marcelo! Perdón. ¿Y usted qué hace ahí arriba? ¡Ja, ja, 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 ja! La mía no me hace un reclamo. ¿Qué hace? Pero no le había visto que está ahí. ¿Qué hace, Gladys? ¿A dónde va? ¿Se escucha? ¿Cómo? ¿Escuchó una cosa? Zulma, ¿qué hace? ¿Qué hace Zulma ahí? Soy fan de Guido. Está bien sin mí fan de Guido. No. ¿No me da bola a mí? ¿Sabés qué pasó? Yo te voy a contar. No, no, no. ¿Qué me voy a quedar acá? Acá voy a poner orden yo. Zulma, detí Nelly, Marcelo. Pero perdón, Zulma. Está igual. Está igual con la misma ropa. Pero... Perdón. ¿Qué hace con la misma ropa? No putee a la gente, va a aparecer Nelly. A la tribuna volvé. Quedate con los peruanos, Marcelo. ¡Ah, ah, ah! Estamos, Nelly. Encarnación de Nelly. Pensé fan de Guido y apareció usted atrás. Perdón. ¿Cuánto tiempo nos vemos? Te voy a explicar por qué. Antes que nada. Yo te voy a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Está enojada, Marcelo. ¿Qué pasa? ¿Estás enojada conmigo todos? No, no. Yo llamé por teléfono al chato. No, no, jajá no, jajá no, jajá no. No. Porque yo hace muchos años y vos sabés que acá... ¿Eh? Porque si no lo saben todos. Porque si no lo saben todos. Yo soy Zulma de ti, Nelly. Pero Zulma, yo estuve en pareja mucho tiempo, hace mucho que no nos vemos. Y luego, vos me elegiste a mí, vos te buscaste toda la otra y con quién terminaste, conmigo. ¿O no? No. Es verdad. No es que terminé con usted, pero digo, no sé, ahora soltero, pero digo, amos usted mucho que no hablamos, no sé, de golpe así usted viene, me arranqué de la tribu, ni sabía que estaba parada ahí. Porque yo quería venir acá, la última vez que nos vimos fue en el Circo Roda. En el Circo, me acuerdo de Circo. ¿Y qué me dijiste? ¿Vas a venir? Yo te dije, no lo sé. Todavía no lo sé, porque hay gente que yo no quiero ni ver acá. ¡No! Dios mío. ¿Tiene gente que no se van acá? No. Yo, mirá, soy muy amiga de Moria Kazan. A vos te lo digo y te lo digo de frente. Te amo, te quiero. A Moria. ¿Eh? A Moria. La llamé por teléfono. ¿Pero a Debrito también? ¿Eh? ¿A Debrito? No, es malísimo. Malísimo. Malo. ¿Y Zaira? No, Zaira está divina. Hola, Zaira. Esperen, ¿el señor Marcelo Polino? No, no existe para mí. ¡No! Lavaste la boca antes de hablar de mí vos. Te voy a decir algo. Moria Kazan, yo la llamé por teléfono, antes que yo la llame... ...chato. ¡No! ¡Pobre Chato! Sí. Trabaja todo el día. Yo la llamé a Moria y se hizo... ...como ahora está de novia con el pato Galvarín, ¿eh? ¡No! ¿Quién te cree que es yo? ¿Fátima Flores ahora? ¡No! 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 ¡Marcelo, no! ¡Marcelo! ¡Claro! Tienes razón, tienes razón. ¡Marcelo! Está bien. Bueno, Asumna, me espera porque voy a presentar... Sí. A este directamente ni le hablo porque no me da... No, este no. Este está con la macarena, ya lo perdiste. ¡No! A este ya lo perdiste. Está peleado con todo el mundo usted. No, no, no estoy peleada con todo el mundo. Digo la verdad. Este caballero, este cada vez tan peor... Ángel Ebrite. Igual que la otra, la lechuzona esa. ¿Cuál? Igual de todos. Ah, mi amiga Yanina. Ah, Yanina. Yanina La Torre. La Torre. Y ahora lo único que faltaba... Yo vengo a poner acá, Marcelo, orden. Porque todos estos cachivaches que están... No, los cachivaches. ¿Qué cachivaches? ¿Cómo se llama? La peruana... Milet, divina, una bomba, Milet. ¡Coki! Dejate de joder. Dejate de joder. Dejate de joder.